qué tal amigos de youtube sean unidos a un nuevo vídeo el cual hoy en este vídeo enseñar a cómo poder tener el control center que tienen los dispositivos iphone o los dispositivos xiaomi esta barrita nueva en donde tenemos por separado el control de ajustes de apagar wifi para youtube datos todo esto y del otro lado tenemos las notificaciones que desde el lado de izquierdo notificaciones a derecho configuraciones otro enseñará cómo tener este control center en tus dispositivos android en cualquier modelo o cualquier marca en cualquier versión android hoy te va a enseñar a cómo tener este control center yo decirte que este control center está más parecido al control center que agregaron en mi wii 12 para los dispositivos xiaomi entonces este control center se tiene una apariencia más a los control center estilo xiaomi nada más que le agrega unas novedades que no tiene el control center de xiaomi que es que en el control center salga el reproductor de música sea spotify sea por music sea youtube music sea el número producto de música cualquiera te va a aparecer en el control center como también una forma diferente de ver las notificaciones te digo yo pues porque yo cuento con un xiaomi y este xiaomi tiene una forma diferente a bueno este concepto tiene una forma diferente al control center nativo del xiaomi de mi wii 12 así que hoy te va a enseñar a cómo tener este control center en tus dispositivos android sea un sea un celular sea una tableta sea lo que sea hoy para tener este control que está viendo aquí también aquí que el lado derecho tenemos las notificaciones del lado izquierdo tenemos las en bueno lado derecho tenemos los ajustes del lado izquierdo tenemos las notificaciones como podemos tener este control center que está más basado en el control center de xiaomi que como para los que tenemos xiaomi podemos saber que el control center de xiaomi está inspirado al control center de iphone pero con sus pequeñas modificaciones que nos va que son bueno su propia modificación es que también son muy buenas entonces cómo podemos tener este control center puede ser muy fácil muy sencillo primero que nada tenemos que descargar la aplicación que te vengo de cano en la descripción de este vídeo que se llama control center así las secas con un centro como puede ver aquí está se llama mi control center control center en un control center y una vez dentro ya de la aplicación nos va a pedir que le demos permisos a esta aplicación le damos todos los permisos que nos pida la aplicación de mi control center una es que le hemos dado todos todos los permisos verán que automáticamente la aplicación se ejecuta la aplicación ya la tenemos ejecutada pero hay un pequeñísimo problema que tiene esta aplicación y que mucha gente no sabe cómo solucionarlo que es quisiera la aplicación de mi control center como pueden ver yo la cerré y se les va las notificaciones como pueden ver a mi amigo de nuevo las notificaciones estilo a lo que es xiaomi como pueden ver yo tengo un control center pues porque xiaomi tiene su control center ahora también lo acaba de cambiar pero pues bueno este mucha gente tiene de que le de que una vez que hicieron la aplicación el control center desaparece y devuelve al centro de notificaciones de su dispositivo android ese notificaciones este simples que tiene un dispositivo android pues volverá a ese centro de notificaciones de su dispositivo android como solucionamos este problema pues primero que nada te voy a mostrar como la aplicación y después te voy a mostrar cómo solucionar este problema o puedes ver la aplicación de mi control center es muy fácil y activarla entra a la aplicación atrás permiso a todo lo que te pide y automáticamente la aplicación ya se tendrá que estar activada ahora lo que podemos ver de este lado tenemos dos opciones de notificaciones la contra gente que la que todos queremos tener la estilo iphone la estilo xiaomi más que nada xiaomi porque tiene una apariencia más a xiaomi y la que tenemos las notificaciones site que la decisión es normal es típicas de android que son muy muy sencillas y muy para muchos muy aburridas y tenemos del otro lado dos opciones que si queremos la notificación lado derecho y si queremos de izquierda perdón y si queremos las control center del lado derecho esto lo podemos modificar en los dispositivos xiaomi como los dispositivos iphone está al lado derecho las notifiquen el control center las configuraciones y le daba izquierdo las notificaciones esto es algo que tiene xiaomi esto algo que tiene iphone así que si tú quieres tenerlo tal y como lo tiene un xiaomi tal y como tiene un iphone pues lo puedes lo tienes que dejar así como notificaciones lado de izquierdo y control y lo que es el conducente de notificación y configuración y todo esto del lado izquierdo también podemos cambiarlo si queremos no es obligatorio tenerlo así pero si quieres tenerlo más aburrido xiaomi más un estilo iphone pues hasta de esa manera notificaciones del lado izquierdo y con hilos ajuste lado y derecho tenemos podemos cambiar aquí la configuración como podemos cambiar el color del control center a un color que queramos como también de aquí el color al control center en caso yo lo dejo así como está tal y como está con su mini transparencia pero pues aquí no dejo también tenemos diferentes opciones como todos nos este data todo todas estas opciones que se pueden modificar y bueno estas son las opciones que nos trae el control center la presión de mi control center aquí mi control center en este disco en esta bueno para estos dispositivos android estas son las confusiones que trae mi control center como pueden ver son muy pocas son pocas configuraciones pero son muy prácticas para que el control center quede muy bien este queda muy bien más que nada ahora sí cómo vamos a poder hacer que este control center se mantenga que no se cierra como puede ver esta se me cerró me mostró a través de control en las notificaciones como la tengo en un xiaomi pero ahorita ya se vuelve a activar así que cómo podemos tener este control center activado para que no se cierre al momento de cerrar las aplicaciones al momento de cerrar la aplicación de mi control center porque puesto a que una vez que están utilizando una vez que como decía una vez que se haya cerrado la aplicación se reinicia se regresa a las notificaciones estándares de android de los dispositivos android puro como podemos dejar activadas estas notificaciones pues muy fácil y muy sencillo vamos a ajustes una vez dentro de configuraciones vamos a ir aquí a donde sección de aplicaciones en las aplicaciones quiero mencionar algo esto es para los que tienen xiaomi como red minó 7 8 o hasta y 8 de minó 7 en sus versiones de minó 8 o hasta menos 6 pro que tienen que es el problema de que no es transparente las notificaciones lamentablemente con esta aplicación las notificaciones no son transparentes como se ven de esta manera las aplicaciones no son transparentes sigue siendo el feo fondo gris de control center que tenemos los dispositivos xiaomi xiaomi remino 6 pro el 7 en sus versiones el 8 que no es transparente la control center esta opción con este control center pues no se va a poner transparente y si tú quieres descargar este control center para que se pusiera transparente tu control center que ya por fin veas esa transparencia pues lamentablemente no no es se va a poder poner transparente el control center como lo tienen los xiaomi remino de 8 pro los 9 o el xiaomi nuevo el red minó 10 o algunos otros xiaomi de gama alta este control center se va a quedar en color gris como lo tenemos los que tenemos el red minó 7 en menos 6 pro o red minó 8 así es que si querías este control center para que se vea transparente en otras aplicaciones que no fuera la pantalla de inicio del teléfono pues lamentablemente no se va a poder bueno así como podemos tener este control center activado y que reiniciemos el dispositivo tenemos la aplicación tenemos otra aplicación si siga activado pues muy fácil vamos a aplicaciones una vez dentro de aplicaciones pues entregamos aquí en el dispositivo se aumentamos a ajuste de aplicaciones más que nada vamos a ajuste de aplicaciones y le vamos a dar a nos aquí es aquí abajo no le dice la misión de aplicaciones y buscamos la presión de mi control center buscamos la aplicación de mi control center y lo que vamos a hacer es activar los permisos de inicio automático en este caso aquí no sea un menos hay una sección específica para inicio automático lo dejamos activado y le damos todos los permisos que salen aquí abajo permisos de apps vemos todos estos permisos como los otros siete permisos de hoy pero aquí abajo estos siete otros permisos que salen la sesión de otros permisos le damos estos permisos para que podamos dedicar a confusión del sistema cambio de conectividad del wifi bluetooth inicio pantalla de inicio nuestra pantalla de bloqueo mostrar ventanas emergentes y notificaciones permanentes todo esto lo activamos como también el inicio automático y como también estos otros permisos una vez que tengamos de estos permisos ya activados pues automáticamente ya pues ya se tendría que quedar este control center activado en nuestro teléfono de android ya podemos cerrar la aplicación de con mi control center ya podemos entrar al facebook ya podemos entrar a un juego ya que vamos a entrar y ya tenemos que tener este control center que sí que se ve feo de color gris pero pues lamentablemente así es este control center si a ti no se te pone color gris como se me pone a mí pues ponme aquí en los comentarios que en qué modelo no se pone el fondo gris como yo lo tengo y esto es porque pues lamentablemente decisión que yo tengo es el xiaomi gama media y con estos control center pues se sigue pidiendo color gris hasta con el original de xiaomi como ya mencioné se ve en color gris así es que si tú no te ves el color gris tú lo ves transparente por menos comentarios con el lg cada 20 o lg no sé qué o el champs un tal este control center se ve transparente para que la gente que quiera saber si se ve transparente en su dispositivo xiaomi pues perdón en su dispositivos android pues pueda saber si en ese modelo se ve transparente o no y bueno amigos como pueden ver nada más estamos aquí ajustes y ajustes y buscamos control center mi control center y le damos a inicio automático activamos inicio automático le damos todos los permisos de apps y aquí tenemos otros todos los permisos es que le hemos dado ya los permisos pues ya podemos tener aquí nuestro control center y como pueden ver aquí dentro de la pantalla de inicio de mi dispositivo xiaomi la pantalla principal pues se ve transparente pero dentro de las aplicaciones como es ajustes pues como ver a que ajuste se ve pues color gris es algo de mi dispositivo xiaomi sin dispositivo android no se ve así comentamos aquí qué dispositivo y qué qué bueno qué marca y qué modelo es de un android tienes para que la gente que quiera descargar este este control center pues sepa así o no se ve color gris como se ve como se ve con mi celular bueno amigos espero que te haya gustado este vídeo si fue así no te olvides de comentar suscribirte y darle un buen like este vídeo como activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos recuerda que el link está en la descripción de este vídeo para que pueda bajar mi control center y es muy fácil y muy sencillo activar todo este control center ya pudiste ver en el vídeo no nos trabamos mucho activándolo y tampoco dándole los permisos para que se quede activada esta aplicación aunque tengamos cerrada el control center para que ya podamos ver la noticia en el lado izquierdo y las configuraciones del lado derecho como puede ver muy fácil y muy sencillo activar las notificaciones con el center y activar estos predales estos permisos para que no se sirve la aplicación y se tiene ser ejecutando el segundo plan y bueno amigos espero que te gusta el vídeo comenta suscríbete activa la campanita de atribuciones darle un buen like a este vídeo y no te olvides de seguirme en mi instagram en donde estoy poniendo dudas referente a este vídeo otros vídeos que tengo en el canal así que ya sabes si tienes una duda referente a este otro vídeo que tengo en el canal pues mandame un chaco por instagram y te estaré respondiendo lo más pronto posible también te voy a dejar aquí abajo mi canal de twitch donde próximamente regresaré a hacer streams así es que sígueme en twitch para que no te enteres cuando vuelva a hacer streams también te voy a recomendar un web podcast te dejo aquí en la descripción de este vídeo el podcast su canal de youtube como su cuenta de spotify para que vayas y los sigas y no te pierdas ninguno de los próximos capítulos de ese podcast bueno amigos nos vemos en otro vídeo adiós